Si no vuelves mami, que ahora si desconfías En esta noche si, me alabas a mi Esa caída te ríe Ven mami, dame que yo quiero tenerte Cambiame la suerte, esto es algo urgente Ay mami, dame que tú me gustas nada Y esta es tu planeta Y me alabas a mi Y te llamo en la hora de que me preocupan a tu tío Yo yo siempre que soy de tu tío Ay mami, dame que yo quiero tenerte Ay mami, dame que yo quiero tenerte Ay mami, dame que yo quiero tenerte Y me alabas a mi Y me alabas a mi Ay mami, dame que yo quiero tenerte Venga, 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 venga Y suba las dos manos, dale a mi Y no te dan las soluciones Y a todos los días que un día Muérete, muérete, muérete Y solo a mí es de tu sueño De que me quita y te bailemos Eh, no te esto es para un regtomero Si no se va a estar así Y solo a mí es de tu sueño De que me quita y te bailemos Eh, no te esto es para un regtomero ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!